La presidenta de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, dio a conocer que algo positivo que dijo Ortega en su discurso es que aceptó las reformas electorales, pero hay que ver en qué condiciones se va a dar y con quién es. En otras palabras, él está aceptando que tiene que haber reformas electorales. Lo que tenemos que ver todos es en qué condiciones se van a dar esas reformas y con quién se van a hablar esas reformas electorales. Yo creo que aquí la clave va a ser la OEA. Si la OEA es parte de esa negociación y ellos continúan con el memorándum de entendimiento y las cláusulas ahí establecidas para hacer la reforma, es positivo. Sin la OEA ninguna reforma es aceptable. Dijo que como partido ya habían hecho una propuesta sobre reformas electorales. Esa propuesta recoge todo lo que creemos que es indispensable para unas elecciones justas y transparentes. Por supuesto, todo va a depender de las elecciones. Si esas son anticipadas, como esperamos que lo sean, hay que separar lo urgente de lo necesario. Hay muchas cosas que son necesarias para que estas reformas electorales sean perfectas, pero realmente lo que se necesita aquí son las reformas que le garanticen el voto a los nicaragüenses. Y entre esas cosas están que deje de existir un sistema controlado por partidos políticos. Eso es incorrecto. No puede continuar el bipartidismo en el país, ni pueden controlar los miembros de mesa. Ese es lo primero que se tiene que reformar para que sean personas idóneas las que estén en las juntas receptoras de votos. Los partidos tenemos nuestros fiscales, es más que suficiente para vigilar el voto. Necesitamos cambios de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, eso es indispensable. Y también necesitamos publicación de los resultados junta por junta. Y lo más importante, la observación nacional e internacional, que sea idónea, que sea de organismos que realmente vienen a vigilar estas elecciones. Noticias 12, Darlene Tellez.